Hola chicos, soy Joman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Bueno chicos, hemos tenido una semana bastante calentita, con bastantes invocaciones Bastantes cosas paranormales Y bueno, mucha gente me ha dicho que Joman has enterrado a Teddy Pero que ha pasado con Chucky Pues bien, Chucky está aquí Que todo el mundo esté bien calmadito, que todo el mundo esté bien tranquilito Que bueno, Chucky no lo ha enterrado, ni lo he quemado ni nada Simplemente lo bañé con agua bendita Y me costó mucho secarle la ropa incluso Porque la ropa ahora mismo está un poquito acartonada Y es una gran putada, porque la ropa antes, el tacto era mejor Pero bueno, estas son las cosas que pasan por hacer esta mierda de invocaciones No hay rituales tan peligrosas Y bueno, Chucky está bastante bien Así que, un besito Chucky, te vas a quedar por aquí Vas a ser mi protección en este vídeo Y bueno chicos, antes de jugar a este increíble juego de muñecos poseídos Que está inspirado en Finder the Freddy Tengo que comentar una cosa Que muchas gracias Muchas gracias porque ya hemos llegado Ya hemos llegado a la meta La familia Creepy es que me ha apoyado lo máximo Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal Y eso es que bueno Eso es la puta Eso es la pinca en mi nave Estoy flipando en colores chicos Estoy flipando Y bueno, nada chicos Que desde aquí un fuerte abrazo a todos Por seguir el canal Por apoyarme Y bueno, es que no me lo puedo creer Falta solo que YouTube me dé el premio Que es el botón de plata Y nada chicos Así que bueno Si todo sale bien Espero que mañana esté ya en el canal La invocación de Foxy ¿Vale? Así que bueno Si todo sale bien Y espero que va a salir bien Vamos a ver Ojalá Así que bueno chicos Vamos a empezar a A jugar a este Fabuloso Juego Bueno chicos Creo que la cosa ya Empieza ya Noche 1 Tenemos 3 horas Bueno, el juego es lo siguiente ¿No? Bueno, ahí vemos al hombre del teléfono Como en Final Fantasy A ver Esto que es Vale, esto es para encenderla Vale Ok, muy bien Bueno, la verdad es que el hombre del teléfono me la come Más o menos chicos Las historias me las sé Porque bueno La he estado ¿No? He estado cogiendo información por ahí En internet Y por lo visto chicos Esto es un almacén Un viejo almacén De muñecos ¿Qué pasa? Mira el mono El mono Que bueno Que el almacén este Se fue a tomar por culo Se llevaron a todos los muñecos ¡Oh! Pero algunos se quedaron Algunos se quedaron ¿Y qué pasa? Que una Una empresa nueva Quiere recuperar este almacén Lo quiere como abrir o algo Y Y ha mandado a un A ver Ha mandado un segurita ¿No? Ha mandado un segurita A un vigilante Para que le eche un ojo Al almacén Wow, aquí vemos otro muñeco Bueno, no La verdad es que no tengo Ni puta idea chicos ¿Cómo es? Bueno, sé que Mira El reloj avanza Avanza muy rápido Y bueno Esto me gusta Esto me gusta que avance Vale Esto es para cerrar las puertas Voy a cerrar las puertas Porque bueno No me fío Nada Y bueno Hay muchísimas cámaras chicos Vamos a ver aquí Y A ver si se puede No hay luz ni nada ¿No? No, no Bueno chicos Si sabes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puta música esta me tiene De los nervios Bueno, si sabéis Cómo va el rollo del juego O algo Bueno Dejádmelo en los comentarios Y si Y si sabéis algo de la historia Pues bueno También Porque bueno A lo mejor La historia No es la que yo estoy diciendo Y me la estoy inventando Pero bueno Es lo que he leído Más o menos por ahí También tengo que decir Que inglés No soy un profesional Soy un Amado Un puto novato del inglés Porque bueno Cuando era Un niño No estudiaba nada Así que chicos Estudiar mucho inglés Porque es muy importante ¿Vale? Es muy importante Para vuestro futuro Vamos a ver Bueno La cosa está suave Por ahora Tenemos Este muñeco Aquí Le vamos a llamar No sé Rafael Fuerte nombre Que nombre más mierda Coño Hostia Se abrió Se abrió Se abrió ¿Qué pasó? Vale No me lo puedo creer chicos Me he quedado sin energía ¿Qué primo soy? Claro Al tener la puerta cerrada Te chupa mucha energía Jobman ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué? Bueno chicos Voy a intentarlo otra vez Noche una Vale Vale Concéntrate Jobman Claro Al cerrar las puertas Señores Pues Ha pasado Que la energía Se ha ido A tomar por culo O eso Me imagino yo No sé Así que bueno Vamos a Vale Tengo que fijarme Muy bien En la energía Vamos a investigar Esta zona A ver si vemos Algo Algo interesante Voy a empezar A tocar todas las cosas Chicos Porque A lo mejor Hay algún secreto O algún Vale Vale A ver Bueno chicos La verdad que tengo que decir Que el juego me gusta bastante Es uno de los juegos Más Más chulos Que Más chulos Parecidos Al Final Freddy Porque bueno Este juego Está inspirado En En ese juego El juego De Freddy Y Y Mola mucho Bueno Aquí vemos Un loco Este Este loco Está ahí sentado Bueno Tenemos un 89 No 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 Con la luz Con la luz tenemos No voy a cerrar la puerta Chicos Porque Bueno Tenemos A ver Vamos otra vez a la cámara Vale Este está aquí Oh Mira este Mira este Oh 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 Que puta mierda Este juego No sé Estoy muy tenso Chicos Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo Y no sé que coño es Hostia Míralo aquí Mira hasta aquí Mira hasta aquí Mira hasta aquí Este lo tenemos súper cerca Lo tenemos súper cerca Señores Uh Oh Este juego Lo tienen que jugar Los mini Yoman Vale Otra vez para acá 78 78 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vale Ahora mismo son las 2 Vale El reloj pasa Muy rápido Vale Esta primera noche Tenemos nada más que 3 horas ¿No? Porque bueno Me imagino que es para Para que vayas calentando ¿No? 3 horitas aquí La mierda esta Bueno aquí tenemos a uno Estoy escuchando algo Es un ruido Oh Mierda Este se está acercando Se va a meter en el puto ascensor Este se va a meter en el puto ascensor Señores Joder tío Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Van a ser las 3 Van a ser las 3 señores No sé si cerra la puerta ¿Me la juego? Uh Que miedo A ver Oh Vale 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 Hay un mal rollo aquí chicos Porque bueno Estoy mirando la cámara Y Chucky está aquí Está aquí Enfrente mía Y bueno Parece que me está mirando Como diciendo Te voy a matar Jobman Te voy a matar Señoras y señores Primera noche pasada Jobman Vale joder Eso era lo que tenías que hacer Noche 2 Ahora son 5 horas Así que bueno Vamos a intentar Hacer 5 horitas de esto Bueno chicos Ya sabes Si sabéis información del juego De lo que sea Dejadlo en los comentarios Porque bueno Como ya dije ya A lo mejor la historia Que yo comenté No es así 100% Porque lo leí mal O algo tal Porque está en inglés Y bueno A lo mejor Me pude haber confundido Pero creo que es así Que esto es un almacén Un almacén antiguo Y era como de muñecos O algo de eso Se fue a tomar por culo Y bueno Una empresa nueva Lo ha cogido Eso es lo que pienso yo ¿Vale? Pero 100% Oh mira Este tío Este tío Está aquí Vale Ey Se me fue la puta cámara Se me fue la puta cámara Vamos a ver Si encontramos algo nuevo Chicos Porque Bueno señores Y estoy muy contento Con los 100 suscriptores 100.000 suscriptores Te imaginas Tener otra vez 100 suscriptores Me muero Joder Estoy muy contento Con los 100.000 suscriptores Chicos Porque bueno Estoy flipando en colores Joder Estoy flipando en colores Vale Estoy flipando en colores Y a la vez estoy acojonado ¿Vale? Estoy super acojonado Mucha gente me dice No Joman En las invocaciones Tienes miedo Y tal Pero cuando juegas A juegos de terror También tienes miedo Pero si son juegos Si yo se que son juegos Pero estos cascos rojos Que tengo aquí Son la puta hostia Y el sonido Se escucha increíblemente bien Y que pasa Que Que me Es como si Como si me envolviera ¿No? En el juego Y eso Bueno La cosa está Un poquito Calladita ¿No? No se escucha Tampoco mucha No se escucha Los sonidos Así Y eso me mosquea ¿Vale? Eso me mosquea Es que No hay ni un puto muñeco No hay ni un puto muñeco Señores Lol Lol Escuche algo No 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 apaga Apaga Joman Que te has mamado Y ya Tienes un 79 Nada más De energía Bueno Yo no se Como Como tengo que hacer Para echar atrás A los muñecos Esto ¿No? Porque No hay linterna Ni nada No hay luz O eso creo yo Chicos No he probado el juego Es la primera vez Que lo pongo Y bueno Y lo estoy grabando Con la misma Estoy Ese ruido No me gusta Ese ruido No me gusta Porque parece Que te está Avisando de algo Vale Este Este se está acercando El cabrón Este se está acercando Chucky Joder No me mires Así tengo aquí El puto Chucky Míralo Míralo Joder Ahí quietito Quietito Chucky Chicos Tengo que decir También que Esa noche No La noche Cuando enterré A Teddy Pues bueno Dormí un poquito Dormí una hora Una hora y pico Y tuve una puta pesadilla Con Teddy Vale Tuve una puta pesadilla Soñé que estaba En el barranco ese En el barranco creepy Y no se Salió de la tierra Y me agarró la pierna Y me llevó Me llevó con él Así que bueno Dicen que los sueños Tienen significado Así que bueno Si alguien sabe el significado De eso Pues bueno Que me lo digan Bueno Aquí tenemos a este controlado Tenemos a este muñeco controlado Este no se si es Rafael Pero si no es Rafael Le vamos a poner Oliver Oliver Atom Aquí tenemos Esta al fondo Otra vez El puto ruido De los cojones Bueno Lol Oh Míralo aquí Míralo aquí Cabrón Míralo aquí arriba Míralo aquí arriba Dime que Vale Está aquí arriba Está aquí arriba Míralo aquí A la mierda Venga ya hombre A mí no al otro Chicos Tenemos aquí a A ver Vale Se fue Se fue Joder Vale Vale Se fue Chicos Que puto Que puto Mierda Por favor Joder Que ya sean las 5 Ya Hostia Por favor Bueno Este acaba de Desaparecer Aquí delante De mis ojos Oh La 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 Vale Ya Ya sabemos Que cuando está llorando Es porque está En la parte esta Chacho ¿Qué pasa? Vale Es la 5 Dime que sí Dime que sí Mira Voy a cerrar las puertas Que ya falta poco Vamos 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 Iba a decir Que estoy súper concentrado Otra noche pasada Chicos Otra noche pasada No me lo creo Está muy guapo el juego Me tiene muy enganchado Es en noche 3 Lo voy a dejar aquí Chicos Lo voy a dejar aquí Recordar The Yoma Show Siempre con vosotros Ver no es creer Creer es ver El canal está creciendo Y seguirá creciendo ¿Por qué? Porque yo estoy aquí Joder Os quiero Regálame un creepy like No olvides de ver Los vídeos anteriores También puedes compartirlos En tus redes sociales Como Facebook y Twitter Y también por Whatsapp Ver no es creer Creer es ver No olvides de ver